todavía cómo comerse un pan pudiera quedarse en el país. Aunque ayer decía Brito, Brito dijo algo de estas cosas grotescas que solo corresponden a gente de su talante. Dijo Brito, a la gente no le importa el gobierno con tal de poder comer. Este tipo, mis queridos amigos, yo he escuchado cosas, cosas, una cosa es que la gente se quede porque a la callada seguirá llevando la vida, no acepta al gobierno. Y otra cosa es lo que Brito pretende. Brito pretende que la gente acepte al gobierno y se quede sonriente llevando la vida aceptando al gobierno. O sea, yo creo que voy a mostrar los números, voy a mostrar los números, ya les voy a mostrar los números que tengo acá, que son los números que desmontan absolutamente, absolutamente desmontan los dichos por el señor Brito. Vean ustedes, con el 83.5% o el 83.50% de las actas en mano, algunos números del histórico y admirable 28 de julio. La tarjeta de la MUD sigue siendo la más votada en la historia de Venezuela. Si faltando el 16.5% de las actas, tiene en este momento la tarjeta de la MUD 6.588.255 votos. Repito, la tarjeta de la MUD tiene 6.588.255 votos. Todo indica que sigue siendo tendencia, no hay motivo para pensar lo contrario, incluso superó, si se cuenta el 16.5% faltante, pues superaría con crece la votación del 2015. En total, sumando los votos de la tarjeta del MPB, que se convirtió como en una especie de pequeña sorpresa, porque la gente votó por el MPB, votaron 385.219 personas votaron por la tarjeta del MPB. El nuevo tiempo bajó la votación casi un millón de votos. Sacó 330.008 votos el nuevo tiempo. La oposición tiene seguro 7.303.000, sumando las tres cifras. Siguiendo la tendencia, estaríamos hablando de bastantes más de 8 millones, y se cumple, si se suma el 16.5%, serían mucho más de los 8 millones que se le cargan a Hugo Chávez en su mejor elección del año 2012, tomando en cuenta que al menos a 5 millones de venezolanos mayores de edad en el extranjero le violaron el derecho al sufragio y aproximadamente 2 millones de jóvenes no pudieron inscribirse en Venezuela. O sea, estamos hablando quizás de 6 millones más que hubiese tomado la tarjeta de la manito y compartido con el MPB y con las del nuevo tiempo. Así pues que, dice la nota acá, de nuevo sí seguimos la tendencia, si las elecciones hubiesen sido libres, democráticas, transparentes, correctas, lo cual significaba que nadie iba a quedarse afuera, si hubiesen votado todos los del exterior, los que querían inscribirse, todos los jóvenes que estaban en Venezuela, la votación hubiese llegado a más o menos 13 millones de votos a favor de Eguno González Urrutia. 13 a 3. La pela histórica. La pela histórica. Jamás visto, mis queridos amigos. Pero todavía tenemos algunas cositas que decir con respecto a los votos. La tarjeta del PSV viene en franco descenso desde hace una década. Tocó su mínimo histórico. El resto de los partidos que apoyaron a el señor Maduro, a duras penas le aportaron medio millón de votos. Si el PSV está muriendo electoralmente, dice esta nota, el partido futuro que lidera Héctor Rodríguez y con el que pretenden o pretendían renovar la cara del régimen, murió al nacer. Sacó 185.230 votos. 185.230 votos. Siguiendo la tendencia, no pasaría de 230.000 votos. Es decir, menos de lo que sacó María Corina Machado en el año 2010 para ser diputada en Baruta, Chacao y Latillo y la parroquia Leóncio Martínez del municipio Sucre de Caracas. O sea, nada, nada. Los partidos satélites del régimen, quería contar esto, no pudieron restarle votos a la oposición democrática real. Es decir, fracasaron en lo único que debían hacer, que era intentar dividir la votación. Por ejemplo, por ejemplo, vean ustedes. Luis Eduardo Martínez, por Acción Democrática, el partido de Bernabé Gutiérrez, ni con las tarjetas de Adey Copec pudo superar los 90.000 votos. No llegó a 90.000 votos Luis Eduardo Martínez. Vean cómo se desmoronó la estrategia. Quedaron en la inopia, en la petaperra, decía mi padre. Yo nunca supe qué era eso de la petaperra. Si alguien me ayuda, que tenga más de 80 años, que esté en la audiencia y me diga qué significa la petaperra, les ayudo mucho. Bueno, el señor Eduardo Martínez sacó 90.000 votos. Benjamín Rauseo se fue al suelo 40.000 votos. Sacó el conde del Guachán, uno de los hombres más conocidos de Venezuela. Sacó apenas 40.000 votos. José Brito, Bertucci, Claudio Fermín y Daniel Ceballos. Y dice acá el periodista que hizo la nota. Los pongo juntos para que no queden tan bajos en números. No sumaron ni 80.000 votos. Brito, Bertucci, Claudio Fermín y Daniel Ceballos. Lo más significativo es lo de Bertucci, que sacó en la anterior elección un millón de votos con los evangélicos. Esta vez se vino absolutamente al suelo. Los evangélicos no votaron por el señor Bertucci. Yo no sé si en el futuro ese señor vuelva a presentar su candidatura. Dice acá, es decir, tuvo menos votos. Ah, este Ecarri. Dice, hay Ecarri. Digo Ecarri porque Ecarri es una persona a la cual yo todavía le mantengo un afecto personal. Votó el juego. Él votó su... La expectativa que podía tener el país con él. Lo votó completamente. Antonio sacó 95.000 votos cuando se lanzó para alcalde de Caracas. Y ahora sacó en toda Venezuela un poco más de 50.000 votos. En toda Venezuela sacó 50.000. Y había sacado para el candidato a la alcaldía de Caracas 95.000 votos. O sea, cayó algo así como 45.000 votos. Se evaporó, mi querido Antonio Ecarri. Dice acá, apenas, es decir, tuvo menos votos que la cantidad de venezolanos que cruzaron la selva de Darien apenas en dos meses. Sus buenos amigos de Fuerza Vecinal. Mira lo que sacó Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal sacó 6.329 votos. Hay que ver cómo Duque y sus compañeros de partido mataron a la fuerza política emergente más importante del año 2024. Cómo mataron esa fuerza política emergente. La más importante del año 2024. La eliminaron. Yo creo que va a ser muy difícil. Tendrán que ocurrir. Claro, pudiera ocurrir un milagro electoral, pudieran quedarse en esas alcaldías. Sí. ¿Por qué pudieran quedarse? Porque si hay elecciones el año próximo y esto no se resuelve, ¿qué pasa? La gente sencillamente no va a votar y pudiera conservar el alcalde de Chacao, la alcaldía de Chacao y el alcalde de Baruta y el alcalde de Lechería y el alcalde de Mariño en el estado de Nueva Esparta. ¿Pudieron conservar sus alcaldías? ¿Pudieron? Si sale la oposición a votar, no sobreviven, pero ni a palo. Ni a palo. Yo creo que por razones de ética política la gente debería salir a votar en esos municipios para barrerlos. Y mi opinión es muy adelantada, muy prematura, es que habría que salir a defender las gobernaciones y las alcaldías que tenemos. Imagínense ustedes en el Zulia nuevamente a Omar Prieto gobernando este estado. Solo imagínense ustedes lo que significaría nuevamente Omar Prieto gobernando el estado Zulia. O sea, sería una cosa de vaya para coger palco, ¿no? Para coger palco. Pero ¿pudiera suceder? Sí, pudiera suceder. Pudiera suceder si se consolida el fraude. Se consolida el fraude y la cosa se estabiliza para Maduro. Va a ser muy difícil que la gente vaya a votar en la siguiente elección. Va a ser muy difícil que la gente vaya a votar. Pero en todo caso, repito los números. La tarjeta de la unidad hasta este momento sacó 6.588.255. El MPB sacó 325.219. Un nuevo tiempo sacó 330.000 votos con 8. Sacó, esto fue lo que sacó el nuevo tiempo. Luego, el partido futuro sacó 185.000 votos. Y luego, mis queridos amigos, los demás, Luis Eduardo Martínez, 90.000 votos. Benjamín Raúceo, 40.000 votos. Brito Bertucci, Claudio Fermín y Ceballos, todos juntos sacaron más o menos 80.000 votos. Bueno, esto es el resultado con el 83.5 de las actas escrutadas que tiene la oposición democrática escrutada en la página web y en la página web que se llama Macedonia del Norte punto com, Macedonia del Norte punto com. Organización, una campaña desde la clandestinidad y ahora esperan por el destino de Venezuela. Bueno, están hablando, y esta es la fotografía, la estoy viendo, de los dirigentes políticos de la oposición venezolana, los seis dirigentes que están en la embajada de Argentina, ahora custodiada por el Brasil en la ciudad de Caracas, que no reciben el salvoconducto para poder salir de Venezuela. Los tienen allí presos, embajada por cárcel, embajada por cárcel. Seguimos leyendo, mis queridos amigos, el Supremo de Maduro ultima la sentencia del megafraude. Esto lo dice el diario El Mundo de Colombia. Evidentemente es lo que esperamos hasta ahora, que la sentencia sea absolutamente favorable a el gobierno de Nicolás Maduro Moros y que el tribunal, como les dije, les termine blanqueándole la elección a Nicolás Maduro Moros, termine blanqueándole y ahora sea presidente electo por el Tribunal Supremo de Justicia, donde la magistrada principal era concejal del PSUV. Cosas Béderes Sancho, diríamos por allí. Enrique Márquez pide recusación de la presidenta de la sala electoral por vínculo político. Pues obviamente, no, yo era el consejal, pero además el tribunal en pleno, el día 29, terminó enviando por su cuenta de X una felicitación a Maduro. Cuando es un tribunal, los tribunales no pueden hacer pronunciamientos de este tipo, por lo tanto, ya quedaron inhibidos completamente de pronunciarse en un contradictorio, en un litigio en ese tribunal. Pero claro, en este momento no hay un contradictorio, no hay un litigio. Aquí lo que hay es un acto unilateral. Yo lo he denominado onanismo político porque hay un cuadro político. Un cuadro político, me dicen que le ponga algo aquí a la pared blanca. No, no le voy a poner nada, porque esto significa lo que está pasando con el periodismo en Venezuela. Tenemos periodismo de paredes blancas. Sí, de paredes blancas. Siempre está siendo así. Algunos, como Vladimir Villegas, mantienen haciendo desde su casa Vladimir, corriendo el riesgo. Los demás lo hacen todos desde el exterior, pero tiene que ver, mis queridos amigos, con cómo estamos haciendo periodismo en Venezuela. Esto es una protesta de este servidor a cómo estamos haciendo periodismo en Venezuela. Recuerden que yo fui acusado por el señor Diosdado Cabello apenas hace unos días atrás, una semana atrás, de estar generando matices de opinión para hacer aparecer a la oposición democrática como ganadora de las elecciones. Bueno, la sala electoral versus oposición, las decisiones contrarias al voto popular. Este es un trabajo que presenta efecto cocuyo. La sala electoral ha fallado contra las primarias, contra la asamblea nacional, contra las elecciones en Marina y contra el referéndum revocatorio. Pues ya conocemos cómo actúa y qué es la sala constitucional. Algunos dicen y utilizan a modo de mofa, es el bufete de Nicolás Maduro Moro. Es un bufete de Nicolás Maduro Moro. Así que falló contra las primarias. Recuerden ustedes que eliminó las primarias, suspendió los efectos, como si eso hubiesen podido suspender los efectos de las primarias. Me dice René Zuniaga y el Colegio de Periodistas de Venezuela quejándose todos los días. Y todos los días más periodistas para eso. No hay modo. Así es cuando el régimen es autoritario. Así es cuando el régimen es autoritario. Lo que falta es que en algún momento cierren el Colegio Nacional de Periodistas. Entonces, bueno, la sala electoral eliminó las elecciones primarias, eliminó, colocó a la Asamblea Nacional del 2015 en desacato. Nada de lo que decidía la Asamblea era válido y eso terminó eliminando la Asamblea, dejándola sin efecto y posteriormente vino la Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo hizo la sala electoral. La sala electoral en las elecciones del 2021 declaró ganador a Superlano, pero inhabilitado por una demanda que introdujo otro Superlano, Adolfo Superlano, uno que se volvió Alacrán, lastimosamente lo conocí, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia y terminó convertido en lo que terminó convertido. Ni siquiera lo voy a mencionar. No vale la pena gastar pólvora en Zamulo, pero en aquel momento, en esa elección, la sala electoral intentó salvar el expuesto de Argenis Chávez. Luego se repitieron las elecciones, pero ya Argenis Chávez era un cadáver político. El gobierno lo cambió por el yerno de Hugo Chávez y finalmente también perdió con una derrota mucho mayor. Por lo tanto, por eso me parece casi que imposible que la sala electoral obligue a repetir las elecciones porque si repiten las elecciones, la votación va a duplicarse. Pudiera llegar a 8 o a 9 millones de votos la tarjeta de la manito. Pudiera llegar brutalmente a 8 o a 9 millones de votos. Así fue que esta sala, encabezada por la señora exalcaldesa Carizlia Rodríguez, Beatriz Rodríguez, exalcaldesa encargada de Caracas, cuando el mismo gobierno voló a la señora, a la señora que estaba allí de alcaldesa, que finalmente resultó ser muy mala alcaldesa, y trataron de cambiarla y colocaron a Carizlia y fue tan mala como la anterior. Un desastre. Pero en todo caso, eso es la sala electoral. Así que, mis queridos amigos, no esperen nadie nada. No esperen nadie nada de ese organismo. Que no esperen nadie nada porque eso es, diría Rómulo Betancur en un insulto que le hizo Rómulo Betancur a Jóvito Villalba, le dijo, cadáver insepulto. Bueno, esa sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es exactamente eso. Un cadáver insepulto que jamás va a responder a los intereses del país. Responde a los intereses del partido. Es el bufete del partido. Bueno, cambio y me vengo acá. Dice Andrés Velázquez que es un montaje, el procedimiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones. Brillantemente lo pudo demostrar este joven psicólogo venezolano que hace ese excelente programa que se llama Hasta que caiga la tiranía. El señor Norri Marín demostró con imágenes el teatro que estaba montado, la obra burda, la obra burda que se montó allí en el Tribunal Supremo. Imagínense. Gracias.